Hola, me llamo Isabela Baca Rodríguez, del curso Quinto Año Básico. Mi escuela se llama Violeta Fuentes Carvajal, de la Comunidad de Quinta de Plicoco. Mi libro se llama La Cama Mágica de Bartolo. Está escrito por el autor Mauricio Paredes, de la editorial Santillana. Hoy les voy a contar un poco más de mi libro. El libro se trata de Bartolo, que descubre que su cama es mágica, a donde ella la lleva a la cordillera de los Andes, y descubre un mundo mágico donde Bartolo hace muchos amigos y además salvan al mundo. Los recomiendo a niños de mi edad, ya que pueden explotar su imaginación teniendo una cama mágica. ¡Chao! ¡Gracias!